¡Ah, sí! Debo hacer ejercicio para adelgazar. Descubrí hoy qué gordo estoy, con la gimnasia es peor. Mi apetito es aún mayor y me hago más panzón. ¡Oh, otra vez mi relleno! ¿Está mejor? ¡Gracias! ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! Mi pancita me retumba. Iré a comer algo dulce. Soy bajito y gordinflón, y así me gusta estar. El uno, dos, no es para mí, me impide respirar. La gimnasia quiero dejar, pues a mí me hace pensar. En dulces, pasteles, chocolates.